El presidente de la república, Gabriel Boric, convocó al Palacio de la Moneda al comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, para que entregue todos los antecedentes sobre la muerte del conscripto Franco Vargas. Tomamos contacto con Marían Basso, que tiene los detalles. Mari, buenas tardes. Hola, buenas tardes Andrés Valesi. En un hecho que conmocionó a todo el país la muerte de Franco Vargas, el presidente de la república tuvo palabras para ese suceso, ¿no es cierto? Dijo, hay que hablar de cosas que duelen, acá en su visita a la región de Dojín, en medio de una de las actividades, y al finalizar su discurso señaló que comparte el dolor y la consternación, además de la preocupación de lo que sucedió en esa expedición, el pasado 27 de abril, donde finalmente Franco Vargas pierde la vida, ha estado a cargo de la instrucción de mandos del ejército. Señalaba que los jóvenes que sirven al país están al mando del ejército y que requieren por ello dignidad. Por eso, ante esta situación, señaló que mandató a la ministra de defensa, Maya Fernández, para que se comunicara con el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, para que el día viernes de esta semana, cuando ya retorne a sus actividades en el Palacio de la Moneda, sostengan una reunión entre los tres y se puedan detallar cada uno de los hechos que sucedieron en esa expedición en Putre, la región de Arica y Parinacote, y que también se les detalle las medidas que se van a tomar en el ejército para que hechos como este no vuelvan a suceder. Dijo el presidente de la República que le recuerda a otra tragedia que vivió nuestro país, y quiere decir la tragedia de Antuco. Además, señaló que le van a dar todo el respaldo a la familia, a la madre en específico de Franco Vargas, para que se sepa toda la verdad en esta investigación. Verdad e injusticia, dijo el presidente de la República, además de anunciar que el día lunes también sostendrá una reunión y recibirá en el Palacio de la Moneda a la madre de Franco Vargas. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones del presidente Gabriel Boric. Y quiero compartir con ustedes mi dolor, consternación y preocupación por este hecho. Porque los jóvenes que sirven a la patria están bajo el cuidado del ejército de Chile y tienen que ser tratados con dignidad. Por eso he instruido a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, que se comunique con el comandante en jefe del ejército, general Javier Iturriaga, para que el viernes, a la vuelta de esta gira que estamos haciendo de tres días por la región de O'Higgins, asistan ambos a la moneda y personalmente me detallen los hechos en la reunión que sostendremos y también todas las medidas que se van a tomar para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Por la memoria de Franco, también corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los detalles de los hechos y se asuman las responsabilidades que correspondan, verdad y justicia. Marí, lo hemos conocido también durante la jornada, tú lo mencionabas, la decisión de la Corte Suprema de mencionar o designar una ministra en visita exclusiva, una ministra de la Corte de Apelaciones, Jenny Book, pero incluso, y aquí voy a la pregunta, desde el mundo político, lo estamos conversando justamente en el chat de política del canal, se está pidiendo incluso, se está pidiendo la destitución del comandante en jefe, incluso una acusación constitucional. Y uno se pregunta, ¿y cuánto asidero tiene eso en la Cámara de Diputados, por ejemplo, hoy? Sí, es una discusión que justamente se está realizando en este momento, minuto a minuto en el Congreso Nacional, respecto de los antecedentes, sobre todo también de las determinaciones que ha tomado el comandante en jefe del Ejército desde que se conoce esta noticia. Hay alrededor de ocho mandos del Ejército que fueron relevados de sus funciones justamente por no cumplir con todas las normativas, ¿no es cierto?, que generan una expedición tan compleja como esta. Es por eso que también va a haber mucha expectativa con lo que suceda el día viernes en esta reunión, porque el presidente fue muy categórico. Quiero conocer todos los hechos acabados de esta investigación, de lo que sucedió en esta expedición en Putre, y también cuáles son las medidas que se están tomando. Hay que ver si el día viernes también hay una decisión por parte del propio Ejecutivo respecto de cómo sucedieron los hechos, además de que se pidió, ¿no es cierto?, a solicitud también del Ejecutivo que se diera a conocer una ministra en visita del caso para investigar acabadamente esto, lo que sucedió en esta jornada. Pero efectivamente todo lo que pueda suceder en el ámbito político, tanto en el Congreso Nacional, acusaciones o las propias medidas del Ejecutivo, las vamos a estar conociendo y detallando en los próximos días. Y el día viernes, Andrés Vale, va a ser fundamental y va a ser clave en cuanto a también el respaldo que puede dar el presidente de la República a la labor del comandante en jefe del Ejército tras este hecho que claramente ha consternado a todo un país la muerte de este joven conscripto Franco Vargas en condiciones que claramente se están investigando pero que han sido muy complejas. Sí, Marían Basso, con todos los detalles de lo que dijo el presidente Gabriel Boris en torno a este caso a la región de O'Higgins. Muchas gracias. Gracias, Mari.